¡Suscríbete al canal! Me preguntan cuándo voy a regresar A mi padre lo miran trabajando A mi madre por mí la ven rezando Agradezco a Dios que ellos estén con vida Como extraño a mi tierra querida Miro las aves que felices van volando Y yo tan lejos de mi tierra trabajando Cuando regrese voy a llegar festejando Por tantos logros que acá sigo cosechando Es cierto el dicho nadie es profeta en su tierra Sale a buscarle pero tengo quien me quiera Hoy se los digo mi familia es mi riqueza También les digo vive bien el que se esfuerza Miro las aves que felices van volando Y yo tan lejos de mi tierra trabajando Cuando regrese voy a llegar festejando Por tantos logros que acá sigo cosechando Por tantos logros que acá sigo cosechando